Yo soy quien más que todo tiene una evaluación de las afrontas que tenía en ese momento. Uno de los profesionales tiene que ver qué es lo que conviene para uno mismo y para su familia en ese determinado momento. En estas conversaciones con tu familia decidimos formar parte de una sola familia venida a revisar. ¿Y por qué? Porque considero que es un club serio, es una empresa seria en la cual ya tuvo participación en años anteriores y eso me demuestra a mí que hay un compromiso de la oferta formal, hablamos de los objetivos que tiene el club y me parece muy bueno para mí que se piense de la manera en la que pensamos. Y eso obviamente es un acto como para que uno decida firmar por actitud. La verdad es que soy muy contento y también está en la decisión. ¿No tuviste ninguna oferta formal de alianza? ¿No hizo nada por retenerte alianza? ¿O en todo caso no hubo una propuesta seria ahora que lo mencionas? Yo ahora en la mañana como es un alumno de los colegios, no quiero andar más en tema. La verdad, ya lo voy a ir a la dirección, como te dije, ahora me dejo a Cristal. Y vamos a mirar de aquí y adelante lo que viene a pasar con la institución. Gracias. Gracias. Gracias.